El programa de economía de la Universidad del Rosario tiene muchos diferenciales. En primer lugar, es un programa que está certificado. Además de esto, la planta profesoral de la facultad cuenta con doctorado todos que han estudiado en universidades del exterior. Por otro lado, tenemos que la forma en la que se configura el programa permite que nosotros podamos hacer tres cosas. La primera es que podamos hacer doble titulación en universidades europeas, que podamos hacer doble programa con finanzas u otros programas de la universidad y que al final de la carrera podamos empalmar con alguna de las tres maestrías. Aparte, tenemos uno de los mejores salarios de enganche del mercado e inclusión en el sector real. Escenarios diversos como el laboratorio de finanzas y la facultad Pedro Fermín. Todo esto nos diferencia y nos hace únicos. Por eso los invito a que se unan al programa de finanzas y comercio internacional y aquí los esperamos. Forma parte de la facultad de economía. Forma parte